Hola amigos, nuevamente Café del Valle vino a conocer una de las personas especiales que por supuesto mes a mes le traemos a cada uno de ustedes. ¿Y qué tal si vamos a visitar la cocina de Doña Dulcelina que por ahí huele a café, huele a tortillas, huele a empanadas, a tortas de huevo? Bueno, ella está listísima porque nos tiene un manjar delicioso, por supuesto acompañado de una tacita de Café del Valle. Y aquí ya nos encontramos a Doña Dulcelina que bueno, ya está terminando las tortitas de huevo porque dijo que una buena tortilla se acompaña a una buena torta de huevo, ¿verdad que sí Doña Dulce? Claro que sí, con mucho gusto les preparo una tortilla con una tortita de huevo y una empanadita y un tamalito que tengo en la mesa preparado para ustedes. Y por qué, Doña Dulce, déjeme hacerle una pregunta, ¿por qué usted cree que un buen café chorreado sabe mejor? Café chorreado es el que principalmente si es del Valle. Cuéntenos un poquito de esa cocina, Doña Dulce, que ya nos contó que tiene más de 50 y ¿cuántos años con usted? 59. Más de un platillo ha pasado por ahí entonces. Y más de un palo de leña también. Ahora sí, Doña Dulce, tenemos una mesa llena de puras cosas deliciosas que bueno, en un cerrado de abrir de ojos teníamos todo listo. Ya dice, con mucho gusto les preparé el poquito que les preparó pero con demasiado gusto. Y le voy a dar el honor a usted, Doña Dulce, de agarrar esa cafetera tan hermosa y que nos sirva cafecito para comenzar a degustar todas estas cosas tan deliciosas. Va a ser un ratito muy maravilloso que hemos tenido, ¿verdad? Compartiendo. Y la tortillita suya. Ahí está. Ahí está. Yo creo que me salió bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, Doña Dulce, muchísimas gracias por abrir sus puertas a lo que es Café del Valle y por supuesto que una vez más podamos disfrutar de lo que es esto tan rico que usted preparó para nosotros y por supuesto con una tacita de Café del Valle.